Trascendió lo que arregló la modelo con su ex, que está a días de convertirse en padre por cuarta vez. Hace unas semanas salió a luz los planes de Nicole Neumann para la fecha estimada de parto de Luca Cubero, el futuro hijo de su ex. Según contaron en A la Tarde, la rubia había decidido borrarse del mapa y acompañar a su novio Manu Urcera a otro viaje soñado por Europa. La noticia llamó la atención, no porque la rubia no quisiera estar en el país para responder a las preguntas molestas por el nacimiento del bebé de Mica, Biciconte y Cubero, con quien tiene mil conflictos, sino porque no iba a estar con sus hijas en ese momento tan especial de la llegada de su hermanito. Pero, sobre todo, Nicole iba a ser tan despiadada de dejar tres nenas al cuidado de su padre en esos primeros días con el recién nacido. Por lo que se supo en los últimos días, la cuestión no es tan así, y los ex llegaron a un acuerdo conveniente para las dos partes. Esto es información exclusiva, está viajando a Italia para acompañar a su novio para un campeonato de TC, con Toguido Zafora en Esporay, donde explicó, ahora se viene un momento muy importante en la vida de Cubero, va a ser padre por cuarta vez, con todo lo que eso conlleva. El panelista aclaró que la cosa está charlada entre Nikita y Poroto, ya que ya arreglaron que mientras Nicole esté en Italia, él se va a ser cargo de las nenas acá. Pero el detalle clave es que Noiman va a pasar unos pocos días en el extranjero, va a ser un viaje breve y después vuelve a la Argentina. Cubero y Mika tienen para fines de abril, así cuando nazca Luca, Nicole va a estar acompañándolos, aseguró Guido, dando por cerrado el tema. Y mientras Cubero espera la llegada de Luca, Nicole asiste a Urcero, que viene de sufrir un accidente en la pista. Seguirá el viaje en pie. Gracias por ver el video.